Un grupo que llamó la atención por su estilo propio, que impuso toda una moda y que su vocalista enamoró a más de uno con su imagen. Conoce la historia de Grupo Límite. A mediados de los noventas, en Monterrey, Nuevo León, sale a la luz un grupo cuyo estilo rápidamente cautivó al Público Regio, Gerardo Padilla, Sergio Ponce, Carlos Ramírez, Jesús Cantú, Luis Mario Garza y Alicia Villarreal son los integrantes que decidieron unirse para este nuevo proyecto llamado Límite. El grupo se integró a raíz de conocer al productor Juan Hernández Barrón, quien le había dado la oportunidad a Alicia en un grupo llamado Taurus, pero no duró mucho tiempo cuando el productor falleció en un accidente automovilístico, dejando el proyecto a la deriva. Fue ahí donde dos de sus compañeros decidieron integrar a Alicia a un nuevo proyecto con el nombre de Organización Musical Juvenil, pero en 1995 deciden cambiarle el nombre al de Límite. Empezaron a grabar sus primeras canciones de la mano de la disquera Polygram, donde su primer álbum salió a la luz con el nombre de Por Puro Amor, donde se dio a conocer su primer sencillo titulado Con la Misma Piedra, un sencillo que rápidamente colocó al grupo en el radar del público norteño en México y Estados Unidos, provocando altas ventas de su primer álbum, cosa que los integrantes y la disquera jamás se imaginaron. Pero no solo esa producción los sorprendería, porque llegó su segundo corte titulado Te Aprovechas, que los daría a conocer con más popularidad en toda la república, para más tarde mostrar su tercer sencillo titulado Yo Sin Tu Amor, completando a tres sencillos que los llevarían rápidamente a ganarse su primer disco de oro en México. La popularidad creció como la espuma, en tan solo pocos meses de haber salido a la luz, y ya llenaban importantes plazas con nuevos récords de asistencia, 80 mil personas en la Expo Guadalupe en Monterrey, y a la par ya recibían su segundo disco de oro por sus ventas imparables, además de que en la ciudad de Houston, Texas, fue declarado el 11 de julio como el día del límite. Llegaría su segundo álbum con el título Partiéndome el alma, con su estilo en cumbias norteñas, y la imagen de su vocalista con trenzas y sombrero. De este álbum su primer sencillo se llamó El Príncipe, seguido de su segundo corte titulado Juguete. Esto los llevó a presentarse en el Astrodome de Houston, reuniendo a 59 mil personas, y su disquera Polygram les otorgó su primer disco de diamante. En 1996, el grupo obtuvo dos premios Billboard, una por la producción por Puro Amor, y la otra por la canción El Príncipe, y en premios Lo Nuestro como El Grupo del Año, y Revelación del Año en la categoría del género regional mexicano. En 1997, llegó su tercer álbum llamado Sentimientos, donde se desprendió su sencillo Hasta Mañana, teniendo el mismo impacto que sus anteriores temas. Después llegó el segundo sencillo titulado Sentimientos, el cual vino a mantener y a reafirmar su éxito dentro de las listas y en los espacios radiales. En ese mismo álbum incluyeron una canción en inglés titulada Without You, y por este álbum recibieron cinco discos de platino. El grupo iba cada vez subiendo más su fama y dejando éxitos donde se presentaba, pero como normalmente sucede en las agrupaciones, a veces las ideas y el convivir del día a día llevan a que sus miembros tengan diferencias, y en este caso el baterista Luis Mario Garza decide abandonar la agrupación por problemas con Alicia Villarreal, ya que se habían involucrado sentimentalmente y eso los mantenía siempre en los reflectores. Siguiendo con la euforia del grupo y su gran éxito que tenían en ese momento, grabaron una producción con el grupo de country reconocido Caballo Dorado, con el cual grabaron un álbum llamado El Baile del Millón. En 1998 sacaron su álbum de corazón al corazón, donde se desprendió el sencillo Adorable Ladrón, tema que logró colocarse en los primeros lugares de las listas, para después darle paso a su segundo corte titulado, La Otra Parte del Amor. Siguiendo con su estilo de cumbia norteña, también siendo este su último álbum, bajo el sello de Polygram, el cual más tarde se convertiría en Universal Music Group. Llegó el álbum Por Encima de Todo, mostrando su primer sencillo llamado Acaríciame, un tema a ritmo de cumbia con sentimiento, que fue bien aceptado y posteriormente llegaría su segundo sencillo llamado Veneno, el cual también apareció en las listas más importantes y sonaba muy fuerte en la radio. Esta producción los llevó al reconocimiento del Grammy Latino como Mejor Álbum Grupero. En el año 2000, los medios dieron a conocer fuertes rumores de una separación del grupo, pero fueron desmentidos por ellos mismos y dando a conocer que la propia Alicia sacaría un álbum como solista, haciendo el grupo un paréntesis en sus presentaciones y ocupando su tiempo en preparar su siguiente producción. En el 2012, Límite regresó de nuevo a la escena musical, acompañado del álbum Soy Así con una imagen más moderna y más fresca. Acompañado ya de un nuevo bajista, llegó un álbum lleno de sonidos pop y gruperos que marcaron un antes y después del grupo. La producción fue a cargo de Cruz Martínez y A.V. Quintanilla del grupo Cumbia Kings. Su primer corte fue el tema Ay Papacito, un tema que llegó rápidamente a los primeros lugares de las radios a nivel nacional, para después darle paso a su segundo corte llamado Soy Así. Alicia ya había probado la experiencia de haber grabado como solista y seguía su proyecto para hacerlo de nuevo en un segundo álbum, pero eso no fue ya de mucho agrado para el grupo y decidieron emprender una gira de despedida por toda la República Mexicana. Siendo de mucho éxito y de sentimientos encontrados con sus fans, Límite se desintegraría. Los medios ya notaban ciertos problemas entre el grupo y su vocalista, desde viajar por espacios separados hasta hospedarse en hoteles diferentes, empatía arriba del escenario y convivencia forzada, y con todo eso Alicia ya tenía decidido continuar su carrera como solista. El grupo siguió sin Alicia, pero ya no tuvieron el mismo éxito y decidieron terminar con el nombre de Límite, y más tarde en el año 2004 se darían a conocer con el nombre de Grupo Euphoria, con una cantante nueva de nombre Carla Flores, y mostrando un sencillo llamado Llevas mi vida. Pero no obtuvieron los resultados esperados. En el año 2006, dejan su nombre de Euphoria para retomar su nombre original, pero ahora abreviado como LMT, con la voz de Ingrid Lozano, grabando cuatro producciones discográficas, una nueva historia. Así somos, Progresivo y LMT, pero en el año 2010 anunciaron otro cambio en su vocalista, ahora dándole paso a Diana Terán. A finales del año 2011, intentaron tener un acercamiento con Alicia Villarreal, para volver con la alineación original. Pero no tuvieron ningún éxito, ya que la güerita consentida, como ellos así la apodaban, ya estaba más enfocada en su carrera como solista. Así que, dividieron el nombre original en tres partes, Gerardo Padilla, Alicia y Sergio Ponce. Ya en el año 2012, el grupo decide continuar, y regresa al nombre original del límite, con una nueva vocalista llamada Liz Villanueva, la cual no solo tenía un parecido físico a su primer vocalista, sino que su voz era casi idéntica, lo que causó que algunos medios y fans la compararan con Alicia Villarreal. Grabaron su álbum, Otra Vez, donde se promocionó su sencillo, La Fuerza del Engaño, y después, No Soy Tu Juguete. No Soy Tu Juguete. El cual puso de nueva cuenta al grupo en los oídos de su público, en las radios de México y Estados Unidos. En el 2014, de nueva cuenta regresan con su nuevo sencillo llamado, Tu Entretenimiento. Que Tu Entretenimiento Siempre Fui. Y de nueva cuenta, cambian de vocalista, ahora con la voz de Nancy Garza, imagen que le dio frescura, y un nuevo concepto al grupo. Después llegaría al sencillo, La Chapa Nueva. Te doy tres y ya comenzó la cuenta. En el año 2018, el grupo regresa a la escena musical de Nueva Cuenta con Otra Vocalista, esta vez con el regreso de Ingrid Lozano. Y en el 2019, presentan su sencillo, Prefiero Olvidarte. Y ahora ya con el nombre de Nueva Cuenta de LMT. La agrupación actualmente se mantiene vigente presentándose en diferentes ciudades de la república, donde siguen siendo muy bien aceptados por sus fans, y el público que no olvida sus grandes éxitos que alguna vez fueron hit número uno. Si te gustó este video, suscríbete al canal para que sigas recibiendo más historias. Visita nuestro Instagram y Facebook también con el nombre de Nexus Project.